Para alcanzar la máxima transparencia y eficacia y eficiencia, como nos lo ha solicitado el presidente, en la asignación de divisas al sector económico del país. Ese es el primer anuncio que queremos hacer. El segundo anuncio se refiere a uno particular, que es la modificación de la política cambiaria, y es el valor de nuestra divisa. Entonces, actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. En esta nueva fase que entra la economía nacional, de frente a lo que nos exige el presidente, para producir tomate, que es una insistencia del profesor Giordani y de todo el equipo económico, tomate, pimentón, cebolla, para seguir trabajando y, mire, poder bajar la inflación, que es otra amenaza permanente que tenemos allí. Y que tenemos que seguir trabajando con producción, con producción y con control, como hemos dicho, de los dólares que le pertenecen al país y se le entregan en condición preferencial a quienes traen productos al país y después quieren venderlos 100 veces más. O sea, las dos manos, producir, 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 y bueno, las cosas que traigamos del exterior, con el dólar del pueblo, se vendan verdaderamente en el precio que tienen que ser, respetando la entrega de esos dólares preferenciales. Igualmente, los recursos para la financiación de la banca social, permanente. Objetivo, crecimiento económico, diversificación de la economía, fortalecimiento de la economía real, productiva, combate a la inflación, control de la inflación, y todo lo que tenga que ver con economía, es la base para decir, la educación pública continúa y tiene sus recursos garantizados. La salud pública tiene sus recursos garantizados para seguir construyendo CDI, hospitales, para seguir inaugurando, para seguir trayendo los mejores equipos médicos del mundo entero que están llegando a Venezuela, a nuestros viejitos suspensiones. Para eso es la economía, para generar empleo, porque esta gente, que ya sabemos quiénes son, siempre dicen, bueno, el desastre venezolano que se acabó. ¿Cómo se va a acabar un país que acaba, ahora en diciembre, de poner el desempleo en 5.6? Por primera vez se baja de 6 puntos, 5.9, perdón, bajando. Que por primera vez bajamos la pobreza crítica por debajo de 7. Es el esfuerzo de todos los días, de todo un equipo, pero de millones de hombres y mujeres, y de uno de ellos, que es el más extraordinario que hayamos conocido y que conozcamos en siglos, que es el comandante Hugo Chávez, que ha ido armando todo el proceso para sostener la construcción del socialismo. Y una base fundamental para la construcción del socialismo es superar la pobreza. Por eso nuestro pueblo puede estar seguro, muy seguro, de que este año todos los recursos para la vida social de nuestros niños, para que tengan su escuela, sus liceos, sus universidades, para la vida de nuestra salud, de la alimentación, para la vida global, en felicidad de nuestro pueblo, están garantizados por un gobierno responsable, que trabaja, que produce, y por eso todas estas acciones económicas, que tratan de ser manipuladas, de alguna manera, bueno, hagan lo que ustedes quieran hacer con su manipulación. Son acciones para equilibrar, para asegurar, para corregir y para mejorar. Así de sencillo. Y nosotros vamos por la calle, el medio con la verdad. Este órgano va a tener el objetivo de trabajar en el diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en toda la materia de manejo de las divisas convertibles, en toda la materia cambiaria. Y va a ser un órgano con poderes especiales para hacer un rediseño de todo el proceso de manejo de las monedas convertibles, que entran al país, particularmente del dólar. Aquí estamos nosotros corrigiendo severas perturbaciones que estaban afectando varios, digamos, indicadores fundamentales de la economía. Uno de ellos es la inflación, que tiene un altísimo componente especulativo, producto de que el llamado dólar paralelo, bueno, el Bolívar sufrió un ataque brutal. Y los venezolanos saben que es así, de que estamos hablando. Y no se tomaron medidas apresuradas, ni acciones apresuradas. Se pensó muy bien el qué hacer. Afortunadamente tenemos un Estado que protege a nuestro pueblo. Había gente de clase media que en diciembre salió a comprar sus televisores y los encontró a precios inalcanzables. Una vagabundería es eso. Hay que ir a fondo a pedir de dónde sacaron los dólares y a mostrar las facturas de esa gente, porque esos televisores se tuvieron que comprar con dólares del país. Y lo que están haciendo es robar al consumidor final. Seguramente roban también al comerciante que es el que lo vende al final. Hay que buscar quién es el que está robando ahí, en esa cadena de especulación. Afortunadamente tenemos mi casa bien equipada, que, bueno, la derecha la atacó y la atacó, y ellos tenían, digamos, la intención perversa, de si, imagínense que hubieran ganado el 7 de octubre, mi casa bien equipada se hubiera desaparecido, no existiera. Las privatizan. Agarran todos esos televisores, neveras y lavadoras, y se las entregan a sus propias empresas, y después dicen, eso es normal. Y las venden y se agarran la plata para ellos, porque eso es normal. Ellos son los Robin Hood, al revés. Entonces, mi casa bien equipada apoyó un número grande de familias. Afortunadamente. Algunos dirán, bueno, pero a mí no. Bueno, a usted le llegará en su momento también, porque para eso es que ha invertido el presidente Hugo Chávez. Y tenemos una gran alianza con China. Elías acaba de llegar, perdón, el canciller Elías Agua acaba de llegar de China. Le vamos a pedir un comentario de todas estas acciones, y de, bueno, la ratificación que ha recibido en China, de un apoyo a nuestra patria, de la República Popular China, la más grande potencia económica que hoy existe. Y mi casa bien equipada se va a fortalecer, y se va a ampliar. Se tiene que ampliar. Y además, mi casa bien equipada, ahorita, este mismo año, ya inauguramos, con el presidente Chávez, vamos a inaugurar las plantas que producen estos televisores, estas neveras, estas lavadoras, los electrodomésticos del pueblo. Así como estamos produciendo las canaimitas de los niños, las estamos produciendo ya aquí en Venezuela, estuvimos en estos días por allá. Porque primero las traemos de allá, y luego vamos en alianza, y llegará el día en que nosotros produzcamos todas las partes. Seamos, digamos, nosotros mismos tengamos, podamos andar con pies propios, con cabeza propia, en todas las partes, de todos los componentes, por ejemplo, de los electrodomésticos. Por eso es tan bonito el gesto de millones de venezolanos, cuando se reconoce que quien trajo la bandera del tricolor a la patria otra vez, ¡viva! Fue Hugo Chávez Fría. Más nadie. El comandante Hugo Chávez. Y a la burguesía, digamos a esa burguesía, pues a veces sí se la burguesía, hay gente que se cree burguesía y debe hasta la forma de caminar. No a eso, a los grupúsculos perversos, los que planifican contra la patria. Les queda muy mal, les queda como una moriqueta. La bandera. ¿Ustedes saben por qué? Porque el tricolor nuestro, ese que llevó a los soldados el 4 de febrero aquí, ¿por qué agarró fuerza el tricolor del 4 de febrero? Desde el 4 de febrero. Porque lo llevaban los soldados aquí, lo traían, y algunos dejaron sus vidas con su tricolor aquí. Porque el tricolor salió insurgente también con los fusiles. El tricolor insurgió el 4 de febrero. Esa es la verdad. Y luego el comandante Hugo Chávez, bueno, en las calles, a veces, inclusive entre el año 92, 93, 94, así a uno lo agarraban en la calle, pintando un mural con el tricolor, se lo llevaban preso. Dicen algunos compañeros militares que les sucedía lo mismo en los cuarteles. Si pintaban el tricolor y una cara de Bolívar, ¡preso! Empezaron a perseguir la derecha desesperada, que sabía que se le venía el mundo encima, empezó a perseguir el tricolor. Y esta gorra, tenemos que hacer el comentario, porque los símbolos son importantes. Esta gorra le pertenece al pueblo, a la revolución. Porque esta gorra forma parte de un proceso de reivindicación de símbolos. En primer lugar, el tricolor, el amarillo, sur y rojo, que insurgió el 4 de febrero. Y que el primero que lo llevó de esa forma fue Hugo Chávez, como está en los suficientes documentos, de videos, fotografías. Y la burguesía trató de apoderarse, enmascararse con el tricolor. Pero también, estas ocho, cuando nosotros llevamos a la Asamblea Nacional, Silvia Flores, procuradora hoy, era presidenta de la Comisión de Política Interior, le tocó liderar la ley de símbolos. Entonces, ¿se acuerdan? El 2005. Y el presidente Chávez dijo, vamos a recuperar la octava estrella de Guayana, de Bolívar. Salió un tonto los diputados de la derecha. No, no, la octava estrella, no. Etcétera. Y se volvieron locos. Vamos a tumbar este gobierno por la octava estrella. Se volvieron locos. Convocaron marchas y dijeron un poco locura. Ocho estrellas. Y no la vamos a usar. Y ellos usaban una bandera que no usaba el azul, usaba el negro. Y la usaban al revés. Y con siete estrellas. Entonces los asesores internacionales vinieron y le dijeron al cifrinito, le dijeron, mire, usted se ve muy cifrino y muy pro yanqui. Póngase la gorra de Chávez para ver si la gente cree que usted es Chávez. Por favor, ¿cómo va a usted ser Chávez? Usted es cualquier cosa en la vida, pero no se acerca ni a los talones de un hombre como Hugo Chávez. Entonces, esto está lleno de símbolo. Este escudo es el escudo nuevo que es un caballo cabalgando libre al horizonte de la patria. Hacia la izquierda que es el horizonte libre de los libertadores. Y aquí tiene un conjunto de detalles que ya sería muy largo explicarlo, pero el rescate. Aquí están las armas de los pueblos indígenas que las colocamos. Las armas de la independencia, la lanza de la independencia, etcétera. Una cantidad de símbolos hermosos de un escudo hoy hermoso que tiene vida. Ah, no, se burlaron del presidente los cifrinitos de la derecha. Ah, que caballo de no sé qué cosa, pero aquí está hermoso, mira, un símbolo para los siglos y siglos por venir. Y aquí está la marca de la resurrección, 4 de febrero del año 1992 y el rostro del perfil de nuestro comandante Hugo Chávez. Así que nosotros estamos haciendo estos comentarios porque esto es un debate. Algunos dicen, no, no es importante y por qué te pones la gorra si no es importante este debate. Quítatela. Además, porque no te luce, además, porque este tricolor, tú sabes qué, este tricolor agarró vida con sangre de patriotas. Este tricolor se levantó en Sudamérica combatiendo a un imperio que nos colonizaba. Esto es un tricolor anticolonialista, antiimperialista. Y usted, o usted, en su cabeza, le queda muy grande una bandera anticolonialista, antiimperialista como esta, que es de la revolución y que es del pueblo. Y que la llevamos orgulloso. Hay un debate importante. El tema de los símbolos y de la verdad histórica es importante. Es muy importante. Algunos dicen, no, que no es importante. Bueno, quítesela, pues. Si no es importante. Es tan importante los símbolos que expresan un sentimiento que expresa una identidad como, bueno, cualquiera de las cosas que hacemos diariamente. Es muy importante. Así que, por eso que ese día hicimos ese homenaje al comandante Hugo Chávez. Era un merecido homenaje. Era un homenaje de la bandera antiimperialista venezolana con la marca de la resurrección, que es la bandera del pueblo revolucionario. Nosotros le damos gracias a ustedes. Estamos en pleno carnaval. Vamos a desarrollar todos los planes para la felicidad de nuestro pueblo. Que nuestro pueblo baile, que nuestro pueblo disfrute, que nuestro pueblo haga deporte, que nuestros niños y niñas hagan uso de su creatividad, su libertad en una patria que así se lo garantiza. Nosotros seguimos en la calle todos los días, a toda hora, a todos los venezolanos y venezolanas de bien. Tengan confianza en este gobierno del presidente Chávez. Cuenten con nosotros para seguir progresando, progresando y progresando en el camino único que tiene nuestro país, que es construir patria socialista. Muchas gracias y buenas noches a todos.